Como he estado comentando, pero ¿y qué es eso? Sección nueva. Pues sí, truquitos caseros, mira, para mantener los palos de gol al día. Y con nosotros, Josette Pagan, Josette. Gracias por este buen día, con nosotros acá en Puro Gol. Mira, veo que tiene cepillo de dientes, aceite de oliva, tiene jabón, toalla, dos cubos. Uno no está muy lleno, el otro parece que sí está bien lleno, pero nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer?